Aquí no es para estar atento al gobierno ni al síndico, lo que tienen que estar aquí son los regidores haciéndote este trabajo, no nosotros, porque con ese buen cheque de 300 mil, ¿para qué? Aquí que necesitas, se mata un niño o alguien ahí, da pena eso. ¿Ustedes decidieron arreglar estos hoyos de la calle H? Sí, porque esto es una ratrería aquí, ¿entiendes? Y quiero que sepan que no es mi casa, no hay frente a mi casa, es porque veo los peligros de los niños. Está colaborando bastante. Está colaborando, arreglando esto. ¿Está bien accedido todo? Ok.